Para escuchar la voz del Señor es necesario hacerse pequeños. Lo recordó el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta en la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Aludiendo a la primera lectura del día, tomada del libro del Deuteronomio, el pontífice se detuvo en dos palabras, elegir y pequeñez. De la primera dijo que no hemos sido nosotros quienes lo elegimos a él, sino que es Dios quien se ha hecho nuestro prisionero. En cuanto a pequeñez, la segunda palabra, el Papa recordó que Moisés especifica que el Señor ha elegido al pueblo de Israel porque es el más pequeño de todos los pueblos. Lui si revela a los pequeños. Si quieres entender algo del misterio de Jesús, abbasate. Fate pequeño. Y no solo sceglie y se revela a los pequeños, sino que llama a los pequeños. Si revela a los pequeños y se llama a los pequeños. Pero a los pequeños y se llama a los pequeños, el corazón es abierto, pero la voz no llega a los pequeños. Son pequeños de ellos mismos. Francisco concluyó pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de celebrar en el corazón de Jesucristo las grandes gestas, las grandes obras de salvación, las grandes obras de la redención.